Hola, buenos días. Soy Jaume Borràs, director de negocio de CULMIA. El área, como transversal que es, comparte todos los objetivos vinculados a negocio. Por tanto, todo aquello asociado al desarrollo de promoción y de suelo, y también la captación de negocio, la inversión en adquisición de suelo y desinversión de lo no estratégico. Básicamente porque a través de las direcciones territoriales aportamos el conocimiento local y también porque es donde recae básicamente el peso de la gestión de todo el desarrollo. Colaboración. Yo creo que todos tenemos claro que hay un déficit muy importante de vivienda y en especial de vivienda para alquiler y en el segmento de asequible. Se ha demostrado que la administración por sí sola es incapaz de dar resolución y se ha demostrado también que la colaboración público-privada es una vía para hacerlo. Con lo cual, para la sociedad es capital, para nosotros también, y de ahí que incluso lo hayamos incorporado en nuestro plan estratégico como una unidad de negocio a desarrollar. La verdad es que no soy mucho de referentes, de referentes públicos. Siempre me he fijado más en la gente más cercana, en mis jefes, en mis colaboradores, en la gente para la que he trabajado. Así que esos son mis referentes. Gracias.